Yo soy Paulina Figueroa, soy estudiante de medicina en mi sexto año de medicina y soy la coordinadora de salud del proyecto. ¿Y qué coordinan, qué checan, qué ven aquí? Estamos oyendo algo de mastografía. Lo que hacemos principalmente son, bueno tenemos como diferentes puntos. Uno es que cuando llegamos pues no conocíamos a todas las comunidades de Pluma, entonces empezamos a conocer todas las comunidades, hay aproximadamente como 36 comunidades que son comunidades representativas y ya ahorita conocemos como hasta 34 comunidades. Entonces desde que llegamos aquí con el proyecto de salud empezamos a conocer todas las comunidades para ver sus necesidades de salud y después con eso nos basamos para poder empezar a hacer las campañas que es la segunda cosa importante que hacemos. Hacemos campañas de prevención de salud como ponemos filtros de agua que esos son donados por cadena, hacemos campañas de prevención de cáncer de mama y ahorita en la actualidad estamos trabajando con una organización externa que se llama FUCAM para traer mastografías a Pluma Hidalgo. Esas mastografías van a venir la próxima semana y van a estar aquí por toda la semana, las mastografías van a ser sin costo y así podemos detectar el cáncer tempranamente en las mujeres. ¿Qué enfermedades son las que más aquejan a este tipo de gente de las comunidades? Las enfermedades, enfermedades que más son como diabetes, hipertensión, pero lo que vemos mucho son los piojos, los parásitos, entonces por eso también estamos trabajando en campañas de desparasitación y ahorita van a ver que vamos a desparasitar a todas las personas. ¿Y las están dando cultura para manujo de agua? Estamos dando toda la higiene básica, basic awareness, también estamos haciendo campañas de nutrición, campañas de lavado de los pies y en cada comunidad es diferente, como que se va adaptando a cada comunidad. Cuando das nutrición y todo eso, es muy diferente dar nutrición en la ciudad donde llegas y tienes todo a lugares como estos, o sea, ¿cómo das nutrición? O sea, donde a lo mejor el alimento básico es la tortilla o alguna otra cosa, hay frijol, ¿cómo explicas la nutrición? O sea, acá. Nos tenemos que basar como en la pirámide nutricional para que no solamente coman tortillas y frijoles, sino que también coman muchas verduras y frutas, traten de comer carne al mínimo una vez a la semana. ¿Cómo aceptan? ¿Están aceptando bien la orientación que ustedes les dan? Sí, nos reciben muy, muy bien en las comunidades, yo creo que los voluntarios les van a hablar ahorita un poquito más de eso, de cómo nos están recibiendo, pero todo el mundo participa en las campañas, vienen papás, niños, los niños les encantan las actividades que tenemos y todo, y además de las campañas también estamos haciendo consultas, que esas las da el doctor Alex, que también, bueno, yo creo que ya les contó él un poquito más. Pero tú eres la coordinadora. Yo soy la coordinadora de salud y también doctora, también estudio medicina. Ah, estás estudiando. Sí, ya estamos en nuestro sexto año, que ya es el año de servicio social. Estos servicios. Oye, y si hay más gente que, por ejemplo, doctores, que quieren venir a hacer su servicio social y todo, ¿pueden? ¿Pueden participar? ¿Tienen que hablar contigo? O sea, ¿debe haber más de uno que diga, oye, pues está padre venir a hacer el servicio social? Sí, nos encantaría que vinieran, que nos visitaran más personas y que también estos, o sea, le llegaran a muchas más personas, porque como les digo, repartimos medicamentos porque el seguro no está dando todo a los desparasitantes, a las personas que tenemos que comprar, son tantas, tantas personas, hay 460 personas en Roma. ¿Hacen algo de vacunación? De vacunación, tampoco tienen sus cartillas completas los niños, entonces es muy importante que consigamos vacunas, pero ahorita todavía estamos en el proceso de conseguirlas. Pero Salubridad les está dando el permiso de atender de esa manera a la población. Sí, sí, Salubridad, hemos estado mucho en contacto con Salubridad y también nos están apoyando mucho. Otra cosa que estamos haciendo es ir a todas las comunidades, bueno, además de todas las comunidades, conocemos a comunidades que no tienen electricidad y también estamos trabajando con otra organización que se llama Casa Luz Oaxaca y ellos traen paneles solares a las personas que no tienen electricidad. Entonces, ahorita tenemos 56 casas sin electricidad y eso beneficia a más de 300 personas. Excelente. Sí, está muy bien. ¿Y qué experiencia así la más impactante ha sido para ti? Creo que todos los días son una experiencia impactante, cada día tienes como una historia nueva que contar. Los niñitos cuando les da sus desparasitaciones dicen, así ya nunca voy a tener parásitos en mi panza, no me voy a enfermar y voy a crecer muy bien y voy a aprender mucho. Entonces, todos los días es algo gratificante y es algo diferente. Pero no hay nada así que te haya impactado que digas, ah, eso me pasó. Les se lo voy a contar a mis nietos. Sí, 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 ya. Falta mucho. Sí, falta mucho para que tengan nietos, pero una cosa muy importante que no es una historia bonita, más bien es una historia fea. Una mujer embarazada con 43 años, su noveno hijo. Nosotros le estábamos hablando del cuidado prenatal que no se estaba cuidando. Ya después de nueve hijos ya no se cuida. Y entonces, sí, quería específicamente hablar con ella. Porque ya era muy peligroso que siguiera teniendo bebés y ella quería que se operara. Y lamentablemente cuando nació la bebé, la mamá se nos fue. Entonces, pues es algo que tenemos que impactar mucho. Entonces, es una historia que sí me voy a llevar conmigo. Y porque quería, quería decirle a esa mujer que ya se operara, que ya no podía tener los bebés porque ya se nos iba a ir a la próxima. Y dejó a todos los hijos. Y dejó a todos los hijos. Dejó a nueve hijos. Oye, la mayoría, lo que estoy viendo acá, hay muchas mujeres que tienen a sus hijos. ¿Es la mayoría de los que atienden mujeres? ¿Son las que vienen con sus hijos? Sí, exacto. Las mujeres son las que van más a las campañas y todo. ¿Tú crees que...? Porque los hombres están trabajando en el campo y todo. Que el programa de salud, por ejemplo, pensando en los niños que muchas veces tienen parásitos, también va a repercutir en su, ¿cómo se dice? Sí, la posibilidad de captación, de mejor educación. Sí, claro. Los parásitos afectan, como que están adheridos a nuestro intestino y se comen todos los nutrientes, vitaminas y minerales que nosotros necesitamos, que los niños necesitan para crecer. Entonces, pues el parásito va a estar creciendo con esos nutrientes y el niño no va a estar creciendo. Entonces, si nosotros desparasitamos, sí, perjudica la capacidad intelectual. Porque además dejan de ir a la escuela por todos los signos y síntomas que presentan. Hasta el 82% de los niños que les damos parásitos, sí llegan a crecer. ¡Dios, dios, 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 dios!